¡Ay, entonces, ¿quién es Cristo? ¡Ey, ¿dónde está Cristo? Venimos de Gibraltar a buscarlo. ¿Está en la carretera de Maracaibo? De aquí nadie se lo oye, señor, señor. Ven, vamos a hacer algo, soltalo en el lago, y por que Dios lo mande, allá se queda. No olvidéis al Cristo negro, que de Gibraltar un día, salió cuando el pueblo al día, por todo rumbo se llama, Maracaibo así lo aclama. Es un templo con sus hijos de Sebastián, salgo de igual a la religión cristiana. Suena Javier Agostini y... ¡Lausa de Hicera! Y fue el templo y catedral, que albergó al Gibraltar eño, Cristo que se hizo trigueño, con el incendio infernal. Y fue el templo y catedral, que albergó al Gibraltar eño, Cristo que se hizo trigueño, con el incendio infernal. No olvidéis al Cristo negro, que de Gibraltar un día, salió cuando el pueblo al día, por todo rumbo se llama, Maracaibo así lo aclama. Es un templo con sus hijos de Sebastián, trajo de igual a la religión cristiana. No olvidéis al Cristo negro, que de Gibraltar un día, salió cuando el pueblo al día, por todo rumbo se llama, Maracaibo así lo aclama. Es un templo con sus hijos de Sebastián, trajo de igual a la religión cristiana. Antonio de Padua, Gaita, Maracaibera. Y cuando el pueblo principía, amarle por Martorosa, se hizo aún más milagrosa, nuestra sagrada religión. Y cuando el pueblo principía, amarle por Martorosa, se hizo aún más milagrosa, nuestra sagrada religión. No olvidéis al Cristo negro, que de Gibraltar un día, salió cuando el pueblo al día, por todo rumbo se llama, Maracaibo así lo aclama. Es un templo con sus hijos de Sebastián, trajo de igual a la religión cristiana. No olvidéis al Cristo negro, que de Gibraltar un día, salió cuando el pueblo al día, por todo rumbo se llama, Maracaibo así lo aclama. En su templo con sus hijos de Sebastián, trajo de igual a la religión cristiana. Aún repose en su lugar, en el templo que echa a raigo, el Cristo de Maracaibón, como otros suelen llamar. Aún repose en su lugar, en el templo que echa a raigo, el Cristo de Maracaibón, como otros suelen llamar. No olvidéis al Cristo negro, que de Gibraltar un día, salió cuando el pueblo al día, por todo rumbo se llama, Maracaibo así lo aclama. En su templo con sus hijos de Sebastián, trajo de igual a la religión cristiana. No olvidéis al Cristo negro, que de Gibraltar un día, salió cuando el pueblo al día, por todo rumbo se llama, Maracaibo así lo aclama. En su templo con sus hijos de Sebastián, trajo de igual a la religión cristiana. Tito Delgado, lo que nos identifica. Y no volvió a Gibraltar, aunque pidieron sus hijos, pues el negro crucifijo, aquí se quiso quedar. Y no volvió a Gibraltar, aunque pidieron sus hijos, pues el negro crucifijo, aquí se quiso quedar. No olvidéis al Cristo negro, que de Gibraltar un día, salió cuando el pueblo al día, por todo rumbo se llama, Maracaibo así lo aclama. En su templo con sus hijos de Sebastián, trajo de igual a la religión cristiana. No olvidéis al Cristo negro, que de Gibraltar un día, salió cuando el pueblo al día, por todo rumbo se llama, Maracaibo así lo aclama. En su templo con sus hijos de Sebastián, trajo de igual a la religión cristiana. Y Maracaibo se quedó.